Señores, enfrentamos a Everton, que puede salir mal. Hola chicos, hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo, perdonen ustedes por la lentitud. Hoy jugamos contra Everton, sí señor, de visitante, en Bramley Moor Dock Stadium, de la ciudad de Liverpool, construido en 2024, el nuevo estadio de Everton. El manager es Frankie Lampard y no han arrancado bien, aunque bueno, van dos fechas, la verdad. Tienen cero puntos, solo la temporada pasada terminaron en diez, no, nueve. Ahí está, el City fue campeón. Así que un rival muy complicado, por supuesto, pero que nos va a venir bien, vamos a tener una buena recaudación, espero. Y luego enfrentaremos también de visitante de Forest Green. Desde la última vez que nos vimos, lo que está en pantalla, decimos al Doncaster 3 a 0 de visitante, Mooney Hardy por 2, creo que empatamos con el Lincoln 0 a 0. Creo que lo que está pasando es que estamos aprovechando nuestro impulso que traemos con el ascenso para, además no cambiamos mucho el equipo, entonces la cohesión en el ambiente general es bastante buena. Creo que estamos aprovechando ese impulso para sumar, no es que aprovechar a sumar todo lo posible antes de que... O sea, es exactamente la situación opuesta, la del año pasado, donde arrancamos en Bleke, porque tenían muchos jugadores nuevos, arrancamos perdiendo y no empezamos a ganar. Creo que este año va a ser lo contrario. Ojalá que no, pero bueno, mientras tanto vamos a tratar de sumar todos los puntos posibles. Estamos con siete, no estamos mirando ni para arriba ni para abajo, enfrentamos al Forest Green, que en la previa de la temporada, por cierto, nosotros estamos 19. Porque algunos se lo perdió, ellos están en 13, o sea que... Bueno, un rival que está ahí, está ahí. Así que bueno, vamos a ir al partido con Alberto. En cuanto a novedades de fichajes, a ver, se fueron cedidos tres jugadores, no sé cuáles de estos, les había mostrado cuáles no, pero no ha llegado a nadie. Así que no hay muchas novedades, sí hay contrato de empleado, sí, lo que es sub 18 y sub 23 lo está llevando el director deportivo. Como les dije, una vez que llegáramos a un club, en las reglas, una vez que llegáramos a un club, que más o menos no hay que estar cuidando cada centavo, si bien no vamos a malgastar. Dejaremos con nuestro director deportivo, contrata a los empleados. Creo que está haciendo un aceptable trabajo, al menos llenó todos los espacios, no tenemos la mejor preparación, pero es bastante buena. Lo mismo acá en Liga 1, no estamos mal, tampoco somos los mejores. Vamos en todos por arriba de la media, así que tampoco está mal. Hoy vamos a salir a la cancha, con algunas bajas. Está, bueno, Selvig, que de todas maneras no ha jugado. ¿Sería mal serlo? No, que entren acá, entren acá, no lo veo. Bradbury está lesionado, tampoco entró, entró el otro día unos minutos, pero no está jugando. Y Connor Payne también. Hoy, la verdad, el otro día jugó Steel, que es porque estuvimos haciendo algo de rotación, pero va a jugar Appy Sports en el titular. Lo mismo que Greenwich, estuvo descansando algún partido. Bueno, estamos aquí tratando de mantener a los muchachos en forma, pero hoy vamos a salir con el equipo titular, que es el del año pasado, pero con el arquero nuevo. Básicamente, Sam Blair va a ir al arco, el portero de 22 años. McDonald, DeWolf, Greenwich, Eccles, Abbott, Gordon, Mooney, Appia Furson, Hardy Sowle. En el banco vamos a tener un central. En Appia Furson, Owen Beck, que está un poco enojado. Owen Beck, que como digo, los dos se enojaron en realidad, pero bueno, los dos que eran laterales izquierdos. Ninguno no está contento, pero bueno, Van Kuten. Van Kuten, ya que estamos. Si bien, muy probablemente juegue mucho más ahí. Otra cosa, lo vamos a poner a tener un poco de carrilero, porque bueno, por las dudas. Ryan Stirk va a ir al banco. Iqbal Kelman y Omani Mars. Omani Mars ha rendido bastante, bastante bien. A pesar de que los números que tiene no están tan bien, ha jugado. Ha sumado sus minutos y lo ha hecho de bastante buena manera, la verdad. Así que estoy contento con su actuación. Vamos a marcar al rival de cerca y vamos a ir al partido. Gracias a todos los que están ahí. Déjense un buen like. Hoy tenemos un partido súper difícil con Everton de visitante. De 10.000 personas, mucha gente. Así que vamos a ver qué podemos hacer jugar. Don Beller, Rich Charlison. Como dice el meme, el gatito Lele Panza. Señoras y señores, va a estar complicado. Bueno, 14 minutos, todavía nos vamos perdiendo. Yo creo que ya es una... Ya, ya. Yo le voy a contar como algo positivo. Omani. Soule. Soule que se viene. Soule que define olas. Son... Etapa. Primera fue para el Morecambe. Y el centro que se va a venir de Mooney. Y Mooney que se viene. El centro para McDonald. La verdad que sale para Osayis Amo. ¿Estamos saliendo en positivo? Yo sé que algunos en los comentarios me van a decir... No, pero ¿cómo vas a salir en positivo su partido? La, 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 la. Bueno, muchachos. Vamos a salir en positivo. ¿No es en positivo? Vamos a salir en positivo. Así estamos. Y de hecho... Está parejo. Quizás están un poco confiados ellos. No sé. Pero en el primer tiempo. Pasa poco. Vamos a meter un animal ahí. El partido está parejo. Estoy muy contento con este primer tiempo. No nos han llegado mucho. Estoy muy contento con vuestra actuación. Seguir así. No vamos a negritar nada. Y nada. Lo que sí vamos a hacer es... Decirle a McDonald que suavice. Sobre todo en este partido. La defensa está teniendo un buen partido. Greenwich no tanto. Los carreleros obviamente están sufriendo. Pero no me preocupa. Entiendo que un partido así... Entra Bredetón. Un partido así los carreleros puedan sufrir. Eccles, Souley. Mirá, si damos las sorpresas. Bueno, no. Digamos ese pase difícil. Lucre. Simón. Tipo que viene para un don Bele. Tu curé. Tu curé. Ah, hola. Son que saca largo. A ver si podemos ganar la Liga Bredetón. Le tengo miedo. Siento que me va a hacer un gol. No sé por qué. Uh, la pelota que le pusieron ahí. Richarlison. Larguísima. Blair se apura. Salí y agarré con la mano. Blair, por favor, te lo pido. La pelota otra vez para Richarlison. Esta vez llega. Tira centro para Mugala. Mugala, perdón. La regaló Sam Blair. Le van a venir dos cambios por cansancio. Vamos a ir al ataque. Va a ser Luis Gordon. Va a salir Fion Mooney. Va a entrar Ryan Stirk. Y va a entrar como todo terreno. Que va a ir un poco más ofensivo. Un poco. Va a ser. Vamos a cambiar. No, vamos a amar. Perdón. Mafia Fortuna un poco más. Van Kuten que va a quedar más defensivo. Ayudando un poco más a McDonald. Y Gordon que va a ir más al ataque con Steve. De ese lado. De los dos de arriba. Bueno. Ya no tienen buen puntaje. Es un partido difícil para ellos. Sí, pero. Una tienen que tener. Una tienen que tener. Hardy o Soul. Tienen que tener alguna. Si viene Taimon. Richarlison. Mafia. Mafia Fortuna con el Pau. Hay que ver si fue adentro o fue fuera. Seba un mate mientras. O fuera o fue adentro. Está en el borde. No es penalti. Es afuera. Bueno. Nos afamos. Igual es un tiro libre súper peligroso. Pero no es penal. Se vino Sheffield. Solzoteel de la cancha. Se vino el centro. Grimich que saca. Don Belli. Que busca 65 minutos. Y todavía seguimos. 0 a 0. Muy respetable. Y Samuel. Que se va afuera. Nos queda un cambio. Ahora lo vamos a guardar. Va a salir relear. 67. Y esto está 0 a 0. Coskrid. Que gana. Uh, Coskrid. Bueno. Siempre me gustó Coskrid. Don Belli. Me para Davis. Estás con Hallgate. Estás para Timon. El número 3. Se viene el Timon. Timon. Timon que llega. Timon que lleva para Dukure. Van Kuten. Que la revienta Hardy. Que la baja para Soulie. A ver si esta es la nuestra. Soulie que se viene. Toca atrás para McDonald. McDonald. ¿Eh? Estás atrás con Blair. Blair con el pelotazo largo. No tan largo. No pasó. No pasó la mitad. La cancha. Gretreton. Dukure. Es pila para Richardlisson. Ay, ay, ay. Ay, ay. Lo que error Richardlisson. Menos mal. Menos mal. Lo que eche Richardlisson. Lo que error Richardlisson. Abbott. Abbott. Está jugando contra un equipo de Premiers. Y está haciendo un buen partido. Ahora se cansó porque viene jugando mucho. Pero. Tremendo. Wolf. ¿Un uno de estos? Bueno. Bueno. Mi foto es por suspición. Después puede jugar a casa. Ventilamente. Va a entrar a pagar el Walcott. En cobertura va a ir de Wolf. A la posición de medio centro. Para jugar los últimos 15 minutos. Vamos a animar. No vamos a hacer marca personal. Toma mate. Muchachos. Le estamos sacando en el plato al Everton. Ojo. Ojo. Al piojo. Ay, no seas malo. Cabezazo entraba el año. Casi me como mis palabras. Señoras y señores. Hay penales. Tengo el placer de anunciar. Que a los 9 minutos. Bueno. No es la intro. 9 minutos y medio. Hay penales. No es que no tenemos muy buenos pateadores. Pero no importa. Va a ir Stil. Voy a ir el primero. Hay Soule. Ir con Kutten. Donald. Lewis. Me gusta. Pero Marcona está positivo. Así que. Me parece bien. Después va a ir The Wall. Que es el resto que se arreglen entre ellos. Elegir un lado. Y no cambiar. Pegarle fuerte muchachos. Asegurar el penal. Y va a arrancar. Va a patear el primero. Ray Charlison. Y normalmente pongo el 3D. Pero hoy no. Ray Charlison. Adentro. Ray Charlison. No. Vaya. 1-0 para Everton. Haber terminado 0-0 con el Everton. Igual muchachos. Es un resultazo. Ahí va Stirk. El zurdo. Stirk. Adentro. 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 Va Brereton. Va Brereton Díaz. El chileno. Se viene Brereton. 2-1 para Everton. La gente de Everton no debe estar feliz. Dos derrotas en los primeros partidos. Y empatando en un equipo de Liga 1. Soule que falla. Empatando en los 90 con el equipo de Liga 1. No es un buen comienzo con el equipo de premios. Sinceramente. Va a ir Soteldo. Soteldo adentro. 3-1. Se complica. Se complica. Van Kuten. El 18. Va Van Kuten. Mirá donde la puso Van Kuten. Arriba. Golazo. Saichi. Samuel. Necesitamos que erre. No. Erra. Asegura. Ahí pone el 4-2. Tenemos que meter los dos. Y esperar que Everton falle el último. Va a McDonald's. Que se lo veía positivo de cara a los penaltis. Se adelanta el 15. Se acerca. Va a disparar. McDonald's. Bueno. Fue lindo. Mientras duró. A ver. Fue lindo. Mientras duró. Duró poco. La verdad es que estoy contento igual. Le sacamos el empate. Está bien. Ellos merecieron ganar. Pero le sacamos el empate al Everton. No puedo decir nada malo. Exactamente. Esas son las palabras justas. Quedamos afuera. Pero no puedo criticarles nada. Muchachos. Perdimos. Perdimos post penales con el Everton. Gran actuación. McDonald's. No te preocupes. Vamos a acudir a la conferencia de prensa. Esta vez. No. Tranquilo. No. Se va a motivar. No sé. Hemos tutelado un equipo mucho más grande. Sí. Exactamente. ¿Qué opinión tiene? No es ningún fracaso. No. San Blair está teniendo una gran temporada. Es verdad la pregunta esta. Yo no lo dije. Pero no nos hicieron gol en estos primeros cuatro partidos. Incluido el Everton. Incluido el rey Charlison. Bueno. Muy buen año de San Blair. El irlandés. Vamos a ver. Capaz que terminan la selección. Andás a ver. Pero estoy contento. Estoy contento. Están contentos con el Chava. Souley está fijo por Port Bates. Ni loco. ¿Cómo animar por el Southen? No señor. Tenemos cuatro días para jugar con el Fogler Green. Ahí volvemos. Bueno señores. Van Kuten recibe a convocatoria con Guyana. Muy bien por él. Chandler. Recibe a su convocatoria a Escocia Sub-21. Vuelve a la Sub-21. Nuestro querido suplente. Que. A ver. No atajó con Everton. Porque me parecía un montón. Pero bueno. Va a atajar en los otros partidos de Copa. También. Después de jugar su delante. No te lo voy a ceder. Después ya arrancamos la Papa John. Ahí sí va a atajar Chandler. La Papa John. De nuevo. Igual que el año pasado. Sinceramente. No es algo que nos interese demasiado. ¿Sí? A la directiva. Tampoco. Y podemos pasar maravilloso. Así será. Bien. Vamos a hacer algo de rotación igual. Va a entrar Carton. Va a descansar out. Que el otro día terminó bastante cansado. Lo mismo que Fion Mooney. Y el otro que. Tuvo que salir por cansancio. Fue Eccles. Que va a jugar la Mingiva. Creo que vamos a hacer esos cambios. Voy a ir en Jimmy Robinson al banco. Y vamos a ver el partido a Chandler también. Ya que no atajonen el de Copa. Porque bueno. La Leverton. Y después. 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 Los dos de arriba van a continuar. Bien. Entonces. Vamos a salir con Chandler en el arco. McDonnell, The Wolf, Greenwich. Gibba, Garton, Gordon. Igbal, Afe, Fortun, Solis, Alta. Es que. No voy a esperar. No. No. Charlie jugará en la Copa Jones. Y en la FA Cup. Cuando jugamos con equipos menores. Y tendrá esos. Tres partidos de grupo. De la Papa Jones. Más los partidos que jugamos en FA Cup. Por ahora. Se va a tener que contentar con eso. Vamos a animar al equipo de arroja. Vamos a poner la tabla. Y vamos a intentar recuperarnos. Aunque bueno. A patar 0-0 con el Leverton. No es cuestión de recuperarse. Black ya tiene un 7. Van 10 minutos hermano. No nos mostraron nada. Pero ya tenés un 7. ¿Qué le pasa a este hombre? Angus McDonald. Sí señor. El hombre con nombre de vaca. Sí señor. Angus McDonald. Mira. No me sorprendería. Que los escocetes. Por Angus. Creo que ya. Bueno. Aunque no me van a poner a hablar sobre vacas. Porque. No soy un conocedor de vacas. Pero. Y soy conocedor de FM. Y estamos ganando. Tampoco hay que ser un conocedor. Para darse cuenta que estamos ganando. Pero bueno. Vamos a elogiar al equipo que está jugando. De visitante. Otra vez. Contra el Forrest Green. Y estamos haciendo un partido. Acepta. Esto padezco el partido la verdad. Nosotros tuvimos ese corner. Y McDonald marcó. Real ya tiene un 7.1. No entiendo. No entiendo en qué momento. Porque no vi nada todavía. Pero bueno. Igual. Ojo porque está en mano a mano. No se animó. Igual. Le tira el pase largo. Ahora le tiro a Greenwich. Pero el pase. No es bueno. Bennett. Tira para Bennett. Combinación de Bennett. Y hay gol de Forrest Bennett. De Bennett D. Después de pase de Bonnet N. Muy bien. Creativos. Los muchachos. Serán armarnos. Si lo sabrán. Por si ven entre 20 años. Vale. No otra vez. Vale. No. Esto es un millón. No. Bueno. Le vamos a meter un ojeo. A ambos. Aquí estamos. ¿No? Uno nunca estaba. Que se ponen otra. Bueno. 40 minutos. Uno a uno. Tampoco es un resultado pésimo. Puedes haber jugado cerca. Otra vez. Pero bueno. Tranquilo. Giva no está jugando bien. Vamos a animar a los muchachos. En el entretiempo. Y Blair. El zurdo que va a sacar largo. Hardy que la busca. Es yo más que gana. Giva va a salir. Está en un estado. Está jugando mal. No quiero sorpresas. Va a entrar Van Kuten. Va a entrar como carrilero en apoyo. Thousand West. Que la tiene. Va para Gillespie. Gillespie ya se va a ir acomodando. Giva. Hay que ir dándole minutos. Pero bueno. Hoy está teniendo un partido bastante complicado. El centro que viene. El cabezazo que se va arriba. Contra el Van Kuten. Que además así suma minutos el convocado por Guyana. 55 y el partido está bravísimo. Te digo. Bennett. Mal pase. Greenwich que corta. No lo regalen por favor. Blair. Saca largo para pegar Foulson. Y está en 3 contra 3. Y estamos 3 contra 3. Si no pega Foulson. ¿A quién se lo va a dar? A nadie. Me parece que le va a pegar él. Sí. Le pego. La pelota salió ancha. No era mala. Pero no salió The Wolf. Ahora sí agarramos un poquito más la pelota. Mark Donald. Saca con The Wolf. The Wolf viene para Garton. Garton para Isval. Que se filtra muy bien. Y mete para Souley. Que se viene. No. Lo grito. Casi lo grito. Ay. Soy de esos que odian la cancha. Casi lo grito. Antes de que entre. Va a salir Gordon. Va a entrar Owen Beck. Adentro Owen. ¿A quién tenemos a ese muchacho? Sí. ¿Por qué no? Vamos a animar al equipo. 68 minutos de partido. Empieza a caer el cansancio. Apia Foulson. Bastante. Bastante cansado. Igual también. Pero igual no jugó tanto. La verdad. Entonces Tirk. Todo terreno. Y va a ir Iqbal. Deme Sala. Entonces. Acá vamos a mandar ataques. A Beik. Ahora. Y con Kuten. Se va a ver un poco más. Algo. Sí. Mirá lo que hicimos el otro día. Así que bueno. Iqbal. Bancate el arma. Soble. Que sale a jugar. Soble y Hardy. En algún momento también manden que incansar. Aunque están bastante bien físicamente los muchachos. Y los que más sufren. Obviamente. Ah. Son los carrileros. Sinceramente. Son los que más rotación tenemos que hacer. Por eso necesitamos tener. Opciones por afuera. Por eso Van Kuten. También está entrenando un poquito para jugar por ahí. Vamos a animar. No vamos a hacer marca personal. 86-87. Emparejamos el partido. Sobre todo en el segundo tiempo. Pero me parece que el día de hoy. Señoras y señores. Van a hacer dos empates. Soble. Buen partido. De Wolf. McDonald. Buen partido. De Blair. Ahí. Aparejamos por son bien. Hasta que se cansó. Por acumulación de partidos. Obviamente. 1-1. El visitante. No está mal. No está mal. No es una locura de resultados. No está mal. Vamos a jugar con el notch count. Ahora. Donde vamos a poner varios suplentes. Eso va a ser fuera de cámara. Evidentemente. Y vamos a volver. ¿Cuándo empiece? Algo que quiero ver. Lente del número que vamos a hacer en el partido. ¿Dónde entramos nosotros? A ver. ¿Cómo va a pasar? ¿Dónde está? Acá vamos a entrar en la primera ronda. El 8 del 11. 8 del... Ah, tengo un montón para el 8 del 11. Ah, acá está en... Está... Bueno, no, no. Vamos a volver antes de eso. 4-5. Ok. Bueno, vamos a adelantar. Vamos a adelantar bastante. Porque la verdad. La Papa Jones. Quizás hacemos el tercer partido. No me interesa mucho. El Salford este no vamos a hacer. Y para hacer los dos anteriores. Como muy cerca. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser Salford y Preston. Ambos en casa. Y en el medio tenemos. 5 partidos de liga. Tampoco son tantos. Y 2 de Papa Jones. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos 3 partidos sin ganar. Por cierto. Esperemos que no se devuelva una tónica. Gracias a todos por estar ahí. Déjense un buen like. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Gracias nuevamente. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.